Bueno, lo hemos dirigido esta mañana aquí al canal Rocco TV para presentar el problema que se encuentran nuestros familiares que están recluidos en Gendarmería de Chile. Con una carta que ellos mismos enviaron, dice, nos dirigimos al canal 4 muy respetuosamente, a ustedes, para contarles nuestra actual situación que vivimos hoy en día. Que nos encontramos en huelga de hambre por los siguientes motivos. Hay mucho abuso de poder por parte de Gendarmería. Vivimos en situaciones inhumanas dentro de la sección, lugar donde permanecemos todo el día encerrados. Últimamente también han hecho mucho allanamiento, los cuales los maltratan físicamente y psicológicamente. También los hacen tirar las cosas como teles, termos, muebles, los cuales son cosas que no sirven de mucho, de mucho, acá adentro del penal. Además, Gendarmería los castiga, las visita por seis meses. A los internos los tratan adentro del penal y los internos rematados sufren el mismo castigo, ya que ellos no pueden hacer nada. También hay internos imputados que no conocen su abogado, defensor, y no saben nada por su causa hasta que llegan el día del juicio. También hay funcionarios que los tratan con insultos y si alguien le dice algo, como responderle, sacan parte por amenaza y uno no tiene nada que decir, ya que si le contesta de mala manera al funcionario, o uno trata de ayudarse a ellos, ¿qué es lo que hacen? Bajarle la conducta. Así acá no se puede estar. También quiero dar a conocer cómo es la visita. Cada vez que entran nuestros familiares, de forma humillante, lo revisan en la parte que le llaman supuestamente guiombo. Lo requisitan las cosas que tienen que pasar preayuya. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar la humillación de Gendarmería? Es humillante hacer que te bajen los pantalones, que bajan toda la ropa, que agajan a mirarse, que dan vueltas y disculpas, o sea, cuando andan con... Uno anda de repente indispuesta, hacen sacar la toallita, hacen sacar todo eso. Los niños los revisan en una tabla que tienen pegada la pared y le hacen sacarlas a los pañales todos. Los tienen en una tablita ahí y en un espacio chiquito. La idea de ellos es que sean un poco más humanos con ellos, porque el derecho de estar presos no les quita el derecho de ser humano, de que se reciba la visita dignamente. No como revisan a las guaguas, no que les requisiten las cosas para comer, porque uno va a ver a una persona y uno lleva un kilo de pan, lleva un paquete de queso, no que tienen que dejar la mitad afuera, diciendo que a la persona que uno va a ver, ellos comparten sus cosas con los demás internos, como adentro le llaman carreta. Y el funcionario eso no lo entiende. Entonces, es para que le den un chato más digno a nuestras familias. Si el hecho de estar presos no les quita el derecho de ellos ser humanos, son tan humanos como los Gendarmería. Para que los medios de comunicación y la sociedad se den cuenta de la realidad que pasan los presos adentro. Ellos ya junten con estar presos. ¿Para qué los castigan más? ¿Y cuántas personas andamos en este momento? Andamos entre ocho y nueve personas. Eso que queremos dar a conocer es la situación de Gendarmería. Aparte, ahora, en este momento, mi hijito ya están en huelga. Empezaron ayer, no sé si creo que ya en la tarde no recibieron comida todos. Y todavía no, ellos no quieren pasar las, o sea, no quieren recibir los escritos y los quieren pegar. Ellos los quieren pegar en ese momento. ¿Usted no se tendría a darse direcciones? ¿No se tendría a darse direcciones? ¿Investores? No, 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 no. ¿A hacer justicia? No, ahora en este momento ya no vamos a empezar a... Es que para hablar con el Seremi Justicia uno llega y nos va a tener la amabilidad que tuvo usted de recibirlo en el momento al tiro. Con el Seremi Justicia y donde uno vaya, ¿qué le van a decirle a dar audiencia? ¿Para aquí, para una semana más? ¿Y para mientras qué pasa con nuestras familias? No, 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 no. ¿Qué le van a decirle a los baños? No, 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 no hay... Yo quiero dejar una cosa en clara. Que en las medidas siempre se motiva la gente que está arriba cuando va a pasar el Seremi, el Ministro Justicia, la gente del tribunal. Ahí mandan los mozos a hacer aseo, que limpiar aquí, que tiene que estar todo limpio. Para aquí, para cuando pase el Seremi que pasa dos veces al año, la gente importante, ah, no diga, no, si los internos están bien. Ahí le limpian los baños, le pasan cloro, limpian en la parte de la visita. Pero ¿por qué el Seremi no se deja ir un día cualquiera a ver la situación de los internos? ¿Por qué la gente que manda afuera dice, oye, igual son seres humanos, ¿por qué no vamos a ver un día? Y llegar de sorpresa, no te avisan que tal día van a ir. Y ahí empiezan todos los mozos a hacer aseo. ¿Para qué? Para que cuando lleguen ellas, ah, no, se está limpio. Cuando llega de repente a visita y es imposible el olor, el olor a caca de gato. Y todo tirado, o sea, resbaloso el piso, todo cojino. Los baños imposibles.